El primer asalto ¡Vamos, Oscar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Gracias! ...y salgan los tíos... ...segundos fuera... ...cuando salgan los tíos... ...le das aquí... ...o sea, según acaba la pelea... ...y según se puede presentar la siguiente... ...le das hasta el final de la pelea... ...la pelea entera... ...vale? ...decibido un campeón... 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 ...de la que empieza... ...pausa hasta que empiece... ...la pelea entera... ...tampoco te compliques... ...cuando acaba la pelea... ...y se pierde los tíos del ring... ...pausas... ...y según empiezan a presentar la siguiente... ...de vuelves al final... ...y si no pone pausa... ...y echarle un ojo al... ...¿qué es el fotógrafo? ... ...en fin... ...ban ... Gracias. 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 Gracias.